hola mi chulas bendiciones y abrazos para todas espero se encuentren bien el día de hoy les traigo este videíto que me estuvieron pidiendo por la foto que estuve subiendo en instagram en facebook pues aquí está el videíto les expliqué que no había grabado mi chulas pero pues decidí grabarles porque vi que a muchas les gustó así que espero les guste tanto como a mí vamos a comenzar mis chulas y se dan cuenta que tengo una unidad con un cover beige pues esta uñita la estoy reutilizando de las uñitas que ya he hecho de tiempitos solamente removí la decoración que tenía y pues me quedé con el cover beige mis uñas en sí se recuerdan que yo tenía acrílico cristal por lo tanto estuve colocando una capita del esmalte que les estuve mostrando al principio del vídeo la deje secar bien 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 y después estuve colocando una capita de top finish de la marca helix y la puré en lámpara y pues ese es el resultado que me dio casi como un cover me ayudó muchísimo y se ve súper súper bonito entonces pues ya después de tener ya mi base pues voy a pasar a hacer esta sonrisa con estos tres colores voy a utilizar el moradito el rosita y el naranja ya hice el moradito entonces voy a estar colocando ahora mismo el rosita y voy a estar teniendo como el mismo patrón más que todo el grueso del tamaño del de arriba o sea del morado así mismo voy a estar haciendo el grueso de el rosita y del naranjita para poder tener pues el mismo grosor de colores después de colocar muy 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 bien lo que es estos tres colores mi chula pues voy a limpiar mi pincel lo voy a estar limpiando súper bien ahí se dan cuenta que solamente estoy ya prácticamente rellenando los laterales para que no se vaya a ver feito voy a limpiar el pincel como se les dije y voy a empezar a hacer movimientos circulares mis chulas para poder hacer un degradado de color lo que me va a permitir que se vea como un tipo baby boomer muy bonito pero mis chulas quiero decirles que para esta técnica tienen que tener muchísima paciencia pero media vez tú le agarres el rollo y eso se va súper rapidito entonces tienen que tener paciencia porque el resultado queda muy bonito así que hago lo mismo con el rosita y el naranjita y ya cuando me guste como queda pues entonces lo curó en lámpara mis chulas yo la verdad no quise hacerlo muy muy largo este vídeo por lo tanto ustedes van a ver que trate la manera de poner un poquito más de velocidad de lo normal para que siga corriendo este vídeo y no se me aburra pues ya casi finalizó y ahora si lo curó en lámpara luego de sacar de lámpara mis chulas voy a poner una base de top finish y voy a estar colocando lo que viene siendo glitter moradito rosita y naranja en los colores que pues obviamente pusimos el moradito tenemos el glitter morado el rosita el glitter rosita y el naranja el glitter naranja y luego llevaré a curar la lámpara después de sacar de lámpara y que se haya secado muy muy bien voy a estar utilizando esta base one este es un gel constructor y lo voy a estar utilizando para encapsular muy muy bien mi uñita lo pueden hacer desde donde empecé ahora mismo en el vídeo como también pueden empezar desde el área de cutícula hacia abajo entonces yo lo voy a hacer desde el área de cutícula a área de punta porque voy a acuérdense que yo en mi uña lo hice con un esmalte lo cual no quiero que a la hora de limar se me venga a caer el esmalte que estuve colocando pero si ustedes lo hacen en una base como el cover que yo estoy utilizando en la uñita de práctica pues no van a tener que utilizar todo este gel así que voy a tratar la manera de encapsular muy bien lo que viene siendo el color y mi uñita y todo perfecto y así queda y lo pondré a secar de lámpara saque de lámpara ya mis chulas y voy a limpiar muy bien con un algodón empapado de alcohol para remover toda esa capita pegajosita que deja el gel y voy a entrar a limar voy a limar muy despacito como que no voy a tratar la manera de hacerle muy brusco porque no me quiero levantar el color mis chulas así que traten la manera de hacerlo bien 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 despacito aquí le puse velocidad por lo que se ve brusco pero no no es así terminé de limar y pulir y voy a limpiar con el algodón y bueno pues ahora sí procedo a hacer lo que viene siendo la decoración la verdad mi chula la decoración no es nada del otro mundo es bien sencilla solamente estoy colocando estas como ramitas con el gel negro y lo voy a secar en lámpara mi chula ya cuando le guste como que el resultado y en el centro de esta decoración voy a estar colocando tres puntitos con pues mi puntero y lo voy a curar en lámpara mis chulas y eso va a ser prácticamente todo espero les haya gustado después de sacar de lámpara pues voy a colocar una capita de finish y listo mis chulas eso es todo lo que traigo en mis soñitas el día de hoy espero les haya gustado muchísimo y perdonen mi trabalenguas espero que dios me las bendiga dios me las guarde y nos vemos para un próximo vídeo muchulas bye